¿Qué es el cuidado de la república? Se rompió en los últimos días con la denuncia contra Niembro, con otras denuncias que hemos sumado en los últimos días y ahora contra este ataque a un medio de comunicación, corrupción y censura en un mismo hombre. ¿Qué es el cuidado de la república? Con ese poder seguramente les pasaría lo que a Ricardo Lorenzetti, por ejemplo, lo destruirían en apenas 24 horas diciendo una historia que ellos saben tener oculta el tiempo que es necesario, el tiempo que pueden tener a favor o neutral a las personas que ellos cuando se sienten vulnerables atacan de la forma en que lo hacen. No es desde ahora, el PRO ha sido siempre lo mismo, todo lo que yo he visto del PRO ha sido una manera de proceder de este tipo. Y bueno, son partidos políticos, a veces tienen gente que se conduce de cierta manera, lo que no se puede tolerar muchas veces es la hipocresía, es el cinismo con que se actúa en estos casos. Es el cinismo de decir, nosotros vamos a la justicia, nosotros hacemos todo como corresponde y han dejado afuera al político más importante que tenían, el número dos de los políticos que tenían para la provincia de Buenos Aires, lo han dejado de lado porque los medios de comunicación se lo han dicho, porque ellos no querían hacerlo, porque hacerlo es lo que ha ocurrido. Dejarlo fuera niembro era reconocer que las cosas estaban mal y que ellos eran partícipes o que nunca había ocurrido nada y que ellos no tienen la mínima personalidad para plantarse frente a los medios de comunicación, los dominantes, los que a ellos lo tienen de títeres y decirles nosotros no vamos a tomar ninguna medida que ustedes nos estén dictando. Es muy peligroso, Roberto, Pablo, Julia, para el futuro, para lo que llamamos la democracia, para lo que llamamos el juego de poderes, que gente que está tan dispuesta a hacer lo que le dicen desde las corporaciones y los medios dominantes, esté con el comando total del poder político en la Argentina, porque ese poder político no es otra cosa que una prolongación del poder real. Por una vez en la Argentina hemos tenido en estos años un poder político confrontativo con el poder real, algo que ni siquiera nosotros sabíamos comentar en otra época. Por eso son extraordinarios estos años, porque nos han permitido madurar y saber muchísimo más de la realidad. Ahora sabemos de qué estamos hablando en cada uno de estos temas.